Queremos aclarar que se extendió el plazo de cierre, estaba previsto que finalizara el trabajo de campo que se inició el 1 de octubre, se iba a finalizar el 30 de octubre, pero se extendió hasta el día domingo 5 de noviembre. Así que les queremos recordar a aquellos estudiantes que les llegue a sus correos personales una encuesta sobre consumos y prácticos de cuidado, que lo respondan con tranquilidad, ya que los datos son, la información es confidencial, es anónimo, es importante que lo hagan, es un proceso en el que venimos trabajando durante todo el mes de octubre. En las semanas hemos tenido reuniones virtuales con el equipo del Observatorio Argentino de Drogas y nosotros como universidad, junto con otras universidades, tanto públicas como privadas del país, que están participando de este estudio nacional, la evaluación es muy positiva. Si bien llegamos seguramente al porcentaje de respuestas que se espera para poder que este estudio tenga realmente validez, estos son los últimos días, así que queremos aprovechar para pedirles a aquellos estudiantes que revisen sus correos personales y si pueden contestar la encuesta muchísimo mejor, si bien no es obligatorio, pero nos ayudaría a nosotros como universidad para poder, a partir de los resultados que obtengamos, poder pensar a futuro acciones y estrategias de cuidado para la población estudiantil. Recordamos que es una encuesta breve, muy sencilla de responderse. Sí, sí, es una encuesta en donde no lleva más de 10 minutos responderla. Y bueno, les pedimos que también a aquellos, si bien no les llega todo porque es al azar, aquellos estudiantes que difundan entre sus compañeros, sí queremos recalcar la participación durante todo este mes de los distintos centros de estudiantes quienes se involucraron activamente tanto en la difusión entre sus pares como en las estrategias, distintas estrategias que fueron pensando en conjunto con nosotros, con distintos miembros del programa de prevención de consumo. Se pensaron diferentes estrategias para poder llegar a sus compañeros y en esto ellos realmente que participaron pensando cuál era la mejor manera de llegar, ya sea a través de estrategias de difusión en los medios, en las distintas redes sociales. Tuvimos varias reuniones con ellos, pensaron en estrategias acordes a la población que realmente llegara, así que fue muy valiosa, es muy valiosa la participación de ellos en esta instancia y esperamos que a futuro también podamos seguir trabajando en conjunto con las distintas agrupaciones, los distintos centros de estudiantes y aquellos estudiantes que de manera personal tengan la inquietud de querer participar y comprometerse con este proyecto.